Fuimos, se realizó el operativo, lamentablemente como en otros tantos puntos de la ciudad, se retira uno y llegan otros, parece como si fuera un hotel en el cual están los barates viviendo y no hemos cesado. Con relación al siguiente punto, y no vamos a parar de retirar, no solo en Parque Lefebre, debajo del puente de Chánez, sino en otros corregimientos, esta realidad. Con relación al retiro de las chatarras, sí tenemos que confesarles que fueron unidades de la Policía Nacional, de la Policía Municipal. Sin embargo, la realidad que nos topamos era que tuvimos una resistencia mayor en cuanto a personas no amigables y que las unidades, tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal, se tuvieron que retirar porque se veían agredidos y superados en cantidad. Entonces, estamos programando nuevamente regresar con mayor pie de fuerza a fin de poder llevar a cabo esta tarea. No se nos ha olvidado, la tenemos programada.